Nos quieren poner parquímetros en la capital de Oaxaca. El Cabildo transformó un artículo en todo un capítulo de la Ley de Ingresos en donde ya se insinúa esta posibilidad. El presidente municipal ha manifestado públicamente su intención. Las autoridades aseguran que es para reducir la contaminación, mejorar el problema de vialidad y para recaudar para más obras y para ayudar a los comerciantes y las comerciantes del centro. Ese es el discurso. Sin embargo, la realidad, la realidad que ya vivimos hace más de una década y está en hemerografía, es distinta. Cuando se intentó realizar esta implementación de los parquímetros, hubo mayor caos vial, había cajones de estacionamiento vacíos, la gente no quería pagar dobles y triples filas. También inconformidad de vecinos y comerciantes del centro que no estaban dispuestos a pagar por estacionar su vehículo al lado de su casa o de su negocio. Y todo tornó en violencia. No quiere decir que suceda de esta misma forma. Sin embargo, es una señal para que nos pregunten, para que se implemente un mecanismo de consulta pública. Para una democracia participativa, en casos como este hay cuatro elementos fundamentales. Mucha información, mucha planeación, transparencia para evitar corrupción y participación ciudadana. Por eso, sí a la consulta pública, sí a que nos pregunten y vamos por una democracia participativa en el municipio de Oaxaca de Juárez. Sigamos construyendo buenas noticias. El municipio de Oaxaca de Juárez El municipio de Oaxaca de Juárez Gracias.